¡Suscríbete al canal! En el que vas resolviendo casos bastante divertidos e interesantes. El pixel art es simple, pero muy acertado y estético. Y los diálogos son inmejorables, llegando a un nivel de friquismo con un montón de referencias a los 80. Cada caso es muy particular, pero aún así tiene una historia que continúa en Dark Side Detective a Fumble in the Dark, que sigue la misma línea del primero resolviendo casos, recogiendo objetos y teniendo diálogos divertidos. No sabría decir cuál me gustó más de los dos. Tengo casos que me encantan del primero, como el caso By Heart, que es una parodia de Die Hard, o la jungla de cristal, que es parte de los extras del primero, y del segundo el caso Clase de Titanes, y bueno, hay uno en que vamos a ver un combate de boxeo, y es que, uff, es genial. No solo por los personajes, el demonio que aparece dando una entrevista antes del combate, no puedo pedir más. Si te gustan los click and point y la cultura pop, sin duda disfrutarás de estos dos juegos. La historia de Dark Side Detective dura en torno a unas 4 horas aproximadamente, con extras 6, y de Dark Side Detective a Fumble in the Dark, la historia dura 8 horas y con extras 11. La historia de Dark Side Detective